Con las vivas, vives y olvidas, y cuando te hablo siempre hago un papel rojo. Seguimos en Paraguay Noticias y ya recibimos a nuestra próxima invitada. Está con nosotros la presidenta de la Asociación Guías Scouts del Paraguay. Ella es Camila Jara, que nos va a comentar sobre una propuesta que están llevando adelante para la ciudad de Luque. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos a ver de qué se trata esto de la Fotomaratón Chanchito pero Limpio. Bueno, Chanchito pero Limpito es una campaña que estamos realizando en Luque, con la idea de poder motivarle a la gente a que contribuya, que tengamos una ciudad más limpia. Entonces, la Fotomaratón es un evento que estamos organizando para invitarle a los luqueños a reunirnos en la plaza el domingo que viene y salir desde ese punto a recorrer la ciudad y tomar fotos de la situación actual de la ciudad. Y poder de esa forma denunciar algunos temas como las basuras que se acumulan en patios baldíos o en las veredas o en distintos espacios públicos que tenemos en la ciudad. Ahora, esto va a ser el domingo 16. Sí. ¿A partir de qué hora? A partir de la mañana a las 8 y media nos encontramos en la plaza. Se inscriben las personas que van a participar y nos dividimos en distintos grupos, lo que nosotros en el movimiento llamamos patrullas. Sí. Y así podemos poder cubrir distintas partes de la ciudad. Estamos hablando de la plaza principal de la ciudad de Luque. Sí, la plaza Mariscal López que está en el centro mismo de la ciudad. Ahí se reúnen a partir de las 8 y media, se forman las patrullas y salen después a hacer el recorrido. Tienen dos modalidades según lo que pude leer para el recorrido, ¿verdad? Sí, pensamos para poder cubrir espacios más lejanos, hacer una modalidad de caminando y otra en bicicletas. Ahora, ¿esto tiene algún costo? La persona que quiera participar, ¿cómo contacta con ustedes? ¿Cuánto hay que abonar? La actividad es sin costo, es libre, pero también tenemos la opción de por 30 mil tener la remera, que es esta de Chanchito. De la campaña en sí. De la campaña y una calcomanía que queremos que coloquen en los autos, también para tener mayor difusión. Y se pueden inscribir en nuestra página del Facebook, que es Chanchito pero Limpito. Ahora, después, con estas fotografías que se obtienen, ¿qué se hace? La idea es poder con eso aumentar la difusión de nuestra campaña como denuncia y también como para educar a los ciudadanos de que con la participación ciudadana nosotros podemos tener una ciudad más limpia y saludable. ¿Se exponen en algún lugar las fotografías? Sí, vamos a poner de forma digital y queremos elaborar también un video educativo a partir de eso. ¿Y eso se va a distribuir a distintas organizaciones de la ciudad? Sí, exactamente. Y mostrar en distintos espacios como los colegios. ¿Se acercan también a la comuna, a la municipalidad para trabajar en conjunto o todavía no dieron ese paso? El año pasado participamos en la Expo, que es el evento que organiza la municipalidad y todavía no tenemos un trabajo muy en conjunto con ellos, pero sí siempre están enterados de la campaña. Bueno, repasamos entonces Camila, el día, la hora y el lugar de la reunión para esta fotomaratón. Sí, es este domingo 16 en la Plaza Mariscal López del Centro de Luque a las 8 y media de la mañana. De ahí parten entonces para fotografiar la realidad de la ciudad en cuanto a residuos, pueden ser líquidos, sólidos y de ahí comenzar o digamos afianzar la campaña que están emprendiendo. Claro, es para poder demostrar la realidad también de forma creativa y como un evento divertido también de participación ciudadana. Gracias Camila por acompañarnos. Dale, muchas gracias. Estuvo con nosotros Camila Jara, presidenta de la Asociación Guías Scouts del Paraguay. Sí, comentándonos sobre esta fotomaratón chanchito pero limpito que se organiza en la ciudad de Luque el próximo domingo. Seguimos con más invitadas. Jennifer, adelante. Gracias.